Ah, ya no sé si creerte, me has fallado. Tiene mi palabra, pero no le cuente nada a mi familia. Siquiera le doy dinero. No quiero tu plata. Ahora alguien de tu familia va a sufrir un... accidente. ¿Será capaz de cumplir su amenaza? No es como estar en el Central Parra, pero de todas maneras Lima está de moda. ¡Ahora no! ¡Bruno, por favor! ¡Estás ahí! ¡Despierta, Bruno! ¡Despierta! ¿Qué piensa, Madan? ¿Qué le ocurre? Peter, ¿ha visto a mi esposa? ¿Al señor Bruno? Señor Bruno salió, Madan. ¿Salió? ¿A dónde? ¿No te dijo nada? Salió a caminar, a tomar aire. No la regrese pronto, Dios mío. ¿Qué le pasa, Madan? Nunca la vi tan desesperada por ese hombre. ¡Isabela, por favor! ¡Abre la puerta! ¡La señora Isabela también salió, Madan! ¡Dios! ¿Y Nicolás? Nicolás tampoco está en su cuarto. Asumo que disfrutando de... de sus lances amorosos como corresponde a los ímpetus de su edad. ¡Que regresen todos a la casa! ¡Temo que ocurra un accidente! Seguro ese mal hombre se fue de juerga. Tal vez los nervios me juegan una mala pasada y no marco bien. ¿Peter? Madan... Marca tú, por favor. Me da el número. Nueve, nueve, nueve... Veintiocho. Veintiocho. Quince, nueve, siete. Quince, nueve, siete. ¿Y? No contesto, Madan. Bruno, ¿dónde te has metido? Madame, si me permite. El señor Bruno acostumbra a apagar su celular cuando se va de cacería. Ojalá tengas razón, Peter. Pero yo presiento que algo malo le ha sucedido. Intenta de nuevo... Sí, cómo no. Qué bueno que llegaste. No te ha pasado nada. Estás bien, amor. Pero claro que estoy bien. Estaba con Miguel Ignacio. Ni que fuera un monstruo. No lo digo por él, sino por... Qué bueno que no te haya pasado nada. Ahora solo falta Bruno. Pero... Su teléfono sigue sin contestar, madame. ¡Dame acá! ¿Dónde se habrá metido este hombre? Nona, voy a ir a dejar a Cayetana a su casa. ¡No! No se preocupen. Yo me puedo ir sola. Nicolás, por favor, no salgas de la casa. Pero, Nona, ¿cómo se va a ir sola? Que venga su chofer a buscarla. No, la mariposa gorda. Peter, por favor, llama a la casa de los Bogani. No te preocupes, Peter. Yo llamo Claudio. No creo que le guste que lo despiertes tan tarde. Lo malo que a él sí le gustaría. Nona, me estás haciendo quedar pésimo acá. ¡No me importa! Bruno, contesta, por favor. Contesta. ¿Aló? Bruno, por fin. ¿Dónde te habías metido? Lo siento, señora. El señor Picasso acaba de sufrir un accidente. Le hablo de la clínica. ¿Es usted su pariente? Soy su esposa. Inmediatamente voy para allá. Peter, llévame a la clínica. Bruno sufrió un accidente. No, padre. Yo te acompaño. No. Voy sola. No quiero que nadie salga de la casa. Voy por el carro, madre. Ay, de santo Bruno, ¿qué te han hecho? ¿En qué nos hemos metido, Dios mío? Eso no es solo un chantaje. Es un intento de homicidio. No estás exagerando, Francesca. Por Dios, Bruno, han podido matarte. Ese chantajista es más peligroso de lo que imaginé. Solo fue un sustito. El tipo ese quiere meternos miedo, nada más. No estoy de acuerdo. Mira, si me miras que Dios matara hace rato, que lo hubiera aconsejido. Esto no tiene importancia. Es una piernita así malogradita, nada más. Tampoco tenemos pruebas de que haya sido nuestro amigo el chantajista. Envide tu tranquilidad, pero yo no puedo. Francesca, yo soy un hombre de fierro. No le tengo miedo a nada ni a nadie. Bueno, tú siempre has sido más fuerte que yo. Lo mejor será que te quedes esta noche. Es una pierna lastimada, pero a tu edad. No, Francesca, no, no, por favor. No me dejes solo. Yo no me quiero quedar solito acá. De pronto el tipo ese viene y... Sí, tengo miedo, Francesca. Me intento matar. Y a lo mejor vuelves y me quedo solito. A volver a intentarlo, ¿verdad? Francesca, no me quiero morir. Todavía soy demasiado joven, Francesquita. Bueno, creo que este asunto se nos está escapando de las manos. Es hora de llamar a la policía.